Jóvenes de distintas universidades e instituciones educativas de Cali llegaron hasta la Registraduría Departamental para inscribir el Comité de Estudiantes por el SII. Venimos a darle un total apoyo al proceso de paz. Es un grupo independiente, autónomo, donde todas las ideas se escuchan y aquí el factor principal es la paz. El eje central es un proceso de paz y que queremos ser parte de la generación que aporta un grano de arena a la paz. Con este nuevo proceso que se va a ir formando hay más oportunidades para los jóvenes, hay más oportunidades de que el país crezca y bueno, aquí estamos. Se espera que cada vez más jóvenes se vinculen a este comité que estará trabajando hasta el 2 de octubre desde distintos espacios para informar a la ciudadanía sobre la importancia de votar positivamente en el plebiscito. La importancia es grandísima porque nosotros somos los jóvenes, los jóvenes del país, los que en este momento estamos construyendo país y necesitamos bastantes movimientos estudiantiles de todas las universidades. Aquí no hay tintes políticos, aquí todos tenemos que construir la paz. Entonces es invitarlos a que leamos los acuerdos de paz, a que seamos conscientes del proceso y del cambio que se puede venir con la decisión que podemos tomar en el plebiscito el 2 de octubre. El Comité de Estudiantes por el CIR realizará este viernes una marcha de banderas blancas en favor de los acuerdos de La Habana a las 8 de la mañana desde la Universidad Libre y el 22 de septiembre recorrerán en bicicleta la ciudad, reiterando su apoyo a la paz de Colombia.